La vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar. Que regresen esos años, de tantos, tantos campeonatos, vamos rojiblanco, vamos rojiblanco, hoy te vengo a ver. La vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar. Que regresen esos años, de tantos, tantos campeonatos, vamos rojiblanco, vamos rojiblanco. Hoy te vengo a ver, la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar. Que regresen esos años, de tantos, tantos campeonatos, vamos rojiblanco. Hoy te vengo a ver, la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar. Hoy te vengo a ver, la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar. Que regresen esos años, de tantos, 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 vamos rojiblanco. Vamos rojiblanco, por chivas es morir o comer, no te vengo a ver. Gracias por ver el video.